Sean todos bienvenidos nuevamente a Imperativo TV A otro segmento más de entrevista Esta vez nos vamos a encontrar con un joven multifacético De Villa González Conocido, muy reconocido A nivel de lo que es entrevista Cosas así, personajes, entre otras cosas Ella es a Mauri Tavera ¿Cómo te encuentras Mauri? Bien, gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Mira, vine hoy en día a hacer tu entrevista Ya que muchas personas Me han preguntado dónde se encuentra la peseta HD Y yo les voy a decir dónde se encuentra Ya que la peseta HD está muy retirada de Villa González Se encuentra en un lugar muy retirado de Villa González Por eso quizás muchas personas no te han visto Y te has retirado un poco de las redes ¿Cuál es el motivo a Mauri? Ese es su nombre de pila Que te has retirado un poco así de las redes En verdad, la gente se pregunta dónde yo me encuentro Le voy a dar la respuesta Yo me encuentro en un lugar que le dicen Lomate Lomate está ubicado para allá arriba Se sale por ahí, por un lugar que se llama La Lomita Yo estaba allá, me retiré un poco de las redes Porque los compañeros que yo tenía Que hacían los videos conmigo Hubo uno que se fue hacia Estados Unidos Hay otro que tengo tiempo que no lo veo No sé a dónde se encuentra ni nada Y me dejaron solo Entonces tuve que parar el proyecto que llevaba Como haciendo cortometrajes y videos Mayormente a veces se entrevista a mí Del personaje de Zamoral de la montaña Y del brujo Oaxaco ¿Ese personaje te salió a ti en sí de Zamoral? ¿O es algo que tú lo llevas adentro? Eso es algo que yo lo llevo adentro Eso no fue personaje ni nada Ni nada inventado Eso es realidad Eso es algo que yo lo llevo adentro Entonces tú te atreves a este cierto, ciertamente a los muchetazos Como Oaxaco, ¿te atreves? Con cualquiera Y Oaxaco es Oaxaco no gente Oaxaco no sale conmigo Porque Oaxaco, dime tú Ella es brujo, sí, pero ella no va a poder ir conmigo ¿No hay brujo en realidad? Supuestamente dice que ella es brujo Pero ella no va a poder ir conmigo Porque a mí no me cae nada Ningún tipo de brujería, ni hechicería, ni nada Así que Oaxaco, vayas por su lado que yo estoy por el mío Y una pregunta es que eso tiene en la mano Esa campanita Eso No puedo decir exactamente en cámara lo que es Pero eso es Puedes enfocarlo un poquito bien en cámara Sí, eso es una prote... Tú me entiendes Eso Eso tiene parecido a un vaca que me protege Pero no es un vacana No puedo decir exactamente lo que es Porque es algo privado Ok, tú siempre caigas eso Siempre yo caigo a eso Pila de gente me dicen Ah, pues tú eres un loco, tú eres qué sé yo Pero no, no andamos gente Ni andamos en sentimiento con nadie De estilla Que sea eso Señores Yo nunca he visto algo así Según ustedes Anteriormente O alguna vez han visto algo Similar De lo que hay que este joven Déjenos aquí en los comentarios ¿Esa soja tiene algo especial? Sí, eso tiene algo especial Pero Es un misterio que yo no puedo decir en cámara Porque hay muchas cosas que uno no puede decir en cámara ¿Tú me entiendes? Ok Porque si fuera que yo estuviera buscando sonido Yo hablará toda la mierda que yo quiero Pero yo no estoy buscando sonido Lo mío es realidad No soy realidad Actualmente A Maurita A ver La persona que lleve ¿A qué tú te dedicas acá en lo más alto? O sea, esto es lo más alto De la montaña en realidad ¿A qué tú te dedicas aquí? En realidad yo vivo de los seres Como te dije Y aquí yo tengo pilas de vainas Y siembro de todo Yo siembro de todo Fruta y de todo Pero No le paro a nada Porque yo duro hasta 10 días Y 15 días sin comer ¿Tú me entiendes? Cuando yo estoy haciendo los trabajos con los seres A mí no me da hambre No me da sueño No me da frío ni nada ¿Tú me entiendes? A veces tengo que hacer trabajo a medianoche Para un cementerio que está seca por aquí Y tengo que hacer pilas de trabajo A gente que me dice Para sacar ese número Y tú sabes Yo hago trabajo Yo hago de todo Por eso que yo te digo Que Oaxaco no es brujo Porque Oaxaco Lo que hace es bulto por las redes Pero lo mío es realidad Porque una pregunta es De la persona que se ha consultado contigo ¿Cuánto de ellos se ha sacado? Todo el que se consulta conmigo se saca Todo el mundo Todo el mundazo Así como tú ves Yo he tenido consulta Con pilas de gente Que no eran famosos ni nada De un día a otro Son famosos A no hay doble a Antes de la fama No te voy a decir yo Porque yo todavía no estaba En vaina de eso de brujo Pero tú sabes que esto es de familia Ajá El abuelo mío también era samurái Y cuando el abuelo mío estaba vivo Eso fue como en el 2015, 2016 A no hay doble a Fue allá Y Gracias al abuelo mío Él tuvo fama Y dinero Ok Bueno aquí en los comentarios Me gustaría que comenten Si usted le gustaría Quizás una consulta con el samurái Ya que El samurái es una persona muy poderosa Y una pregunta a esa mujer Que muchas personas Lo han dicho A Yalina Maviral A Yalina Maviral Fuiste tú que la preparaste Para que ella se consiguiera Esa persona Y tanto dinero En verdad Ando atrás de ellos Una pregunta En realidad Eso es personal Y una pregunta Como cuánto Te pagó Yalina Maviral Para que tú le amajara A esa persona Ya que yo veo Que ella ha hecho una fortuna Señora Ha hecho una fortuna Con eso hay ti Tuve a mí en realidad No me gusta De que se jodeis mucho Con eso de amaje Porque eso no está bien Pero si me da muy quieto Yo hago cualquier tipo de trabajo 20 mil dólares Me dio ella 20 mil dólares Con eso fue que te compro Esta finca aquí Sí, pero en realidad Los trabajos míos no fallan Ahora aumentando Hablando de eso de amaje La payback estaba aquí Antes de Hace como dos meses atrás Y amarró a Tecachi La payback Sí Ok Entonces usted puede decir Eso en cámara No le está el problema Con ellos Ya que algunas veces Personas son Aquí han venido Pila de altitas Porque no es mentira Yo hablo la verdad Porque Si hay que me quiera de mentir Yo tengo video Porque en mi Con su historia Yo tengo cámara Y de todo Crazy design Vino aquí Y él me dijo a mí Que el sueño De ir a grabar Con Félix Cumbé Una música Que se dio Una bachata Que está pegada Que esa bachata Fui yo que le escribí Tiene un misterio O sea Yo la más hice Y coro Y Félix Cumbé Le puso la letra Se llama FIFUA ¿Tú la escuchabas? Sí Es una bachata muy pegada Pero hay muchas personas Que Hablando de esa bachata Dicen que esa bachata Tiene algo oculto Algo misterioso El coro Eso es un misterio Un misterio grande ¿El coro? Sí ¿Y desde dónde le salió Ese coro a usted? Te estoy diciendo Que eso fue Vaina de brujería Y vainas así Eso es un misterio Ese coro Y una pregunta Usted ha ido a Haití Porque Lo he visto muy relacionado Con el señor Félix Cumbé Últimamente Sí señores Samuel tiene esta foto Con Félix Cumbé Yo he ido a Haití Yo he andado Varios lugares de Haití Principalmente Puerto Príncipe Fui a un lugar Que se llama Cabo Haitiano Yo mayormente Mi hechicería La hago en Haití ¿Tú me entiendes? En Haití Mira Hubo un señor Que me preguntó Que te hiciera esta pregunta Cuando esa persona muere Que muere aquí En República Dominicana Y lo desciende genial Y usted puede recuperar Esa vida Esa alma Porque supuestamente Lo vuelve en zombie ¿Tú te has topado Con ese tipo de trabajo? Yo puedo recuperar Esa alma Pero también Uno tiene que respetar La secta De la brujería Depende por qué Fue vendido en Haití ¿Tú me entiendes? Yo la recupero Ok Entonces ¿Cuál es que es lo más fuerte Que usted ha visto En eso La hechicería La brujería Y muchas cosas Que usted hace de todo En verdad Me he dado cuenta En realidad Yo he visto muchas cosas Yo he visto que Han transformado Gente en vacas En burro ¿Tú me entiendes? Mucha gente Que supuestamente Lo dan por inmuezo aquí Y en realidad No están inmuezo Están vendidos En Haití Porque eso Yo lo he visto Y lo viví Señor Esto es algo bien fuerte Señor Que lo que es La peseta HD Conocida mayormente Como el Samuel de la Montaña Ha vivido todo eso Muchos creen Que es película de afición Pero es real Señores Esto es real Ah no Eso seguro La lotería Yo no fallo Pero claro está Si tú te sacas Un ejemplo Yo te doy un palé A ti Y tú te sacas Y yo te digo a ti Si tú te sacas El palé Tienes que darme Un 10% Y tú no me das nada Los cuartos Se te van a volver Y sal y agua Oíste Sal y agua Se te van a volver Por eso que yo digo Si usted va a estar Con su mala fe Usted no es más tigre que yo Yo sé cuando una gente Tiene mala fe Y una pregunta ¿Tú alguna vez Ha dado a alguna persona Que se ha sacado La lote Y cosas así Adiós Claro Pero tú sabes Yo me recibo los nombres Porque son cosas privadas Pero yo he dado el lote Y ha dado Mucha gente me pide en triplete Y sale la tripleta Yo le digo hasta la lotería Que va a salir Y todo Wow señores Esto es fuerte Este joven Tiene mucho conocimiento Y una pregunta En el futuro te veremos Haciendo más cortometrajes O videos Así Para subirlo A las redes Claro Claro Cualquiera Que quiera Hacerme una entrevista Solamente tiene que tirarme Yo no tengo inconveniente Como trae mi cara Frente a la cámara Solamente tiene que Tirarme a mi Intagra Yo tengo Intagra Tengo todo tipo De plataformas Facebook Whatsapp Que en un momento Se lo estaré dando Frente a la cámara Ok ¿Cómo te pueden buscar En Youtube Actualmente En Youtube Me dicen La peseta HD Ok Te buscan así Con la peseta HD Ahí va a salir todo Igualmente Lo vamos a poner aquí En nombre de sus redes sociales En el video Para si ustedes Lo quieren seguir Seguir Buscándose un poco más Con la peseta HD Puedan saber Lo que es su trayectoria Y ¿A qué A qué tipo De misión Usted va Ahora Que lo voy a ir En la montaña ¿Qué tipo de cosas Pensar a elaborar El día de hoy? Yo tengo Siete días En testimonio Tengo que Es un misterio Que en realidad Lo mío no me gusta Decirlo en cámara Yo no me gusta Hablar de todo Lo que yo hago A nivel de brujería Porque los espíritus No le gusta Que uno Saque toda la luz ¿Tú me entiendes? Ok Mira Dicen muchas personas Que viven seres buenos Y seres malos ¿Los seres tuyos Cómo son? Adiós Los seres míos Yo tengo Yo tengo De dos tipos De dos tipos de seres Yo voy a hablar La verdad Tengo seres buenos Y seres malos Pero mayormente Eso depende ¿Tú me entiendes? El trabajo De los amantes A los artísticos Son con los seres malos Con los seres malos Y una pregunta ¿Usted ha hecho Algún tipo de trabajo Para eso de la Transportación? Ya que Usted me dijo Que usted se puede Traladar De un río a otro Hay personas Que usted no puede poner A traladarse De un río a otro También Personas que no sean burujos Si están de acuerdo A cumplir con las reglas Que yo le doy Claro Eso se llama Zanco Zanco Claro Pero que A mí nadie me puede engañar Si usted cree Que usted me va a engañar A mí Se jodió Porque Ella hay mucho Haitita Que yo le he hecho Amarre Para que se peguen Y no me No me resuelven Como tienen que resolver Y tú ves que no suenan Tú no te has dado cuenta Que hubo un Haitita Que se llamaba Yala Yala estaba pegado ¿Tú sabes cuál Yala? No sé Ella la vino aquí Y me dijo a mí Que Ella era nuevo talento Cuando eso Que le hicieron una consulta Para ahí pegarse Que él me iba a dar Un 20% De lo que se buscara De cada canción Y él no me pagó Y no Y no ha vuelto a sonar Jamás y nunca en la vida Ni en su casa lo escucho Eso es grave Y esta artista Llamado Moncho La Parita Que actualmente Tira una canción Esa canción ¿Quién se la compone? No Esa canción Es la hace Porque Moncho La Parita Es compositor Y hace su música Y es muy buena Pueden pegarse a la fuerza Sin ser altista Ok ¿Y qué mensaje El coro ni fui yo Que lo saqué El coro lo sacó Un espíritu Que se llama Batrumale Yo estaba montado En ese espíritu Entonces ahí mismo Me salió ese coro Fifua Fifua Entonces sacó Una canción De ahí ¿Y qué significa eso? No puedo decirlo en cámara Pero es un misterio grande Entonces ese tema Entonces ese tema Tiene algo ya Algo espiritual Algo que lo escucha Lo pone Como A seguirlo escuchando Algo así Claro Un coro contagioso Que le gusta a todo el mundo Wow señores Bueno esto es fuerte Ya la entrevista La vamos hasta aquí señores Que traigo bien fuerte Podemos hacer la segunda parte Con la presencia HD Esto es Imperativo TV Me gustaría ya para despedirnos Que tú le mandes un mensaje A ese público Que te sigue Concediendo A todo tu video Y tus informaciones ¿Qué mensaje Usted le daría a esa persona? Lo mío es real Primeramente El mensaje que yo le doy Si usted no cree en brujería No me esté Azarando y tirando Si usted no cree en brujería Ahora si usted cree en brujería Consulte con este Que está aquí ¿Qué número de contacto Para que te puedan contactar? Mi número de WhatsApp 8 829 803 5331 Ok Bueno esto es Imperativo TV Espero que le haya gustado Esta entrevista Si llegamos hasta aquí Viendo este video Le sugiero que deje Un remerador Y que se suscriban Ya para terminar Y como ir Cominar todo esto Esa moneda Que tú tienes de onza ¿Dónde usted la puede vender? ¿Cómo? La moneda que tú tienes Ahí ni fraco Esas monedas son para tú venderla O son para tú tenerla En realidad eso es reliquia Tú me entiendes Esas son monedas antiguas Antiguas de verdad Pero las monedas Tienen un valor Y demasiado fuerte Ok bueno Pues aquí Hasta aquí llegamos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!